La joven Raquel Muñoz González se encuentra en Buenos Aires, Argentina, participando en el Festival Internacional de Tango, que se lleva a cabo desde el 10 y hasta el 23 de agosto. En la competencia estará en dos modalidades, Tango Escenario y Tango Salón. Esta generaleña es graduada en danza de la Universidad Nacional, bailarina en la compañía Cámara Danza 1 y actualmente bailarina y profesora de tango en Academia Fantasía de Tango Costa Rica. En marzo de este año viajó a Argentina para especializarse, tanto como estudiante como docente. También está participando en tres obras que esperan presentar a finales de año. ¡Gracias!